Ya seremos como el Pinar, que haurem de demanar exili. Bueno, nos vamos ya porque hoy ha sido el último programa de radio, pero seguro, ¿eh? Nuestra última imagen entre nosotros. Nos vamos a pecho descubierto. Adiós. Hasta nunca. Muy bonito, mientras duro. Ha sido un placer que fuera un gran peor. Habrá para ver más, ¿eh? Es una lástima porque lo hacíamos muy bien, ¿eh? Estamos aprendiendo muchas cosas, ¿eh? ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Ya está!